Ojalá y se solucionara cuando empezábamos a pedir que se fueran todos los responsables de seguridad pública y si se solucionaba, hasta yo renunciaba. Si es que se habrá una solución, ojalá y se solucionara así. No es quitarle a la gente de responsables la seguridad pública como vamos a solucionar este problema. Estamos metidos todos los chihuahuenses y los mexicanos en un problema muy grave de inseguridad. Y lo que menos vamos a hacer es dejar de apoyar a los autoridades. Nosotros con todo lo que está pasando en el ejército mexicano, a veces violaciones a derechos humanos. A veces que no vemos resultados en el operativo de Chihuahua, pero tampoco vemos una solución viable con este momento. No hay. Nosotros que siguen trabajando en buscar nuevos elementos de la policía, en capacitarlos, en armarlos, en seguir la estrategia que les pueda decir. Vamos a seguirles apoyando, a pesar de lo mal que creemos que se está conduciendo este operativo. Nosotros queda más que pedirles el respeto a las garantías individuales y el replanteamiento de los operativos.